¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo empezando esta semana. Estoy en shock porque ya somos 138 mil. ¿Ustedes creen que lleguemos a 140 para terminar el año? ¡Ay, qué emoción! De verdad, estoy emocionada. Vamos a comenzar entonces con el Chisme Sumo que tanto están esperando. ¡Ay no! Resulta que la Dixie ha sido hackeada, chicos. La pobre Dixie iba a perder todos sus millones de seguidores, pero calma, calma que aquí les cuento. Nadie sabía nada hasta que ella, desde su segunda cuenta, puso que estaba hackeada. ¡Me hackearon! Además, empezaron a subir como videos súper extraños a su TikTok. Hasta el chico este que la hackeó hizo un like. ¡Follow Plug Wag Joe! ¡Follow Plug Wag Joe! Al parecer, también le hackearon la cuenta al papá de la Dixie, o sea, a Mark. Y pues parecía que era el mismo chico. El hacker estaba haciendo de las suyas y subió un video al TikTok de Mark, donde la Dixie pues estaba un poco expuesta. Media juguetona, ¿no? Uno dice, bueno, pues está ahí probando cosas con un banano, un plátano, una banana, como ustedes le llamen. Pero ya saben, ¿no? La gente cochina malpensada que puede estar imaginándose cosas. Al final, la Dixie pues se hizo amiga del hacker. Hicieron así en vivo como para conocerse un poquito. Y también le dice, Oye, amigo bestie, ¿me devuelves la cuenta? ¿Qué te parece? Obvio, bebé. Recuperó la cuenta y estaba tranquila. No, señores. Te metió en otra polémica más. Resulta que la Dixie y el Noah están haciendo ahí un jueguito eso de detector de mentiras. Y la gente empezó a decir de que se le notaba más el amor por Noah hacia Dixie que por Dixie hacia Noah. Que ella era un poco fría. La cosa es de que Noah pues sube un video así medio... Medio brusco, ¿no? Para el televidente, ¿no? El tictor vende. Y ella le pone, por favor bloquea a mis padres. No puedo esperar hasta que los padres de Dixie vean esto, le dice un amigo, ¿no? Ay, no, pero sí daba falta si lo veían sus papás. Entonces comenzaron los tweets que nunca faltan, ¿no? Por acá le dicen, me siento tan mal por Noah. Dixie honestamente lo trata como una... Él está tan enamorado de ella. Pero siento que no le devuelve el amor. Y ella le responde, amo a Noah con todo mi corazón. Después de estar públicamente desconsolado antes de luchar por mostrar el amor en línea. Por temor a que vuelva a suceder. Pero me alegra que conozcas toda nuestra relación por un video de YouTube. Claro, pues la gente juzga por un video de YouTube. Está queriendo decirla a Dixie. Y hasta su ex amigo el Griffin. Griffin, ¿qué haces aquí? Pero bueno, dice... Dixie y Noah son geniales y todos deberían estar felices por ellos también. ¿Qué haces aquí? Y la Charlie pone, ¿no? ¿Has escuchado la nueva canción de Dixie, One Whole Day? Y él pone, la escuché y es increíble. Estoy súper contenta de que ella pueda hacer lo que le gusta. ¿Qué haces aquí? Bueno, eso fue todo con la Dixie. Y problemas de la gente con millones de seguidores. Otra con millones de seguidores que también nos ha sorprendido estos días es que Addison va a hacer una película. Pues les conté. No les conté, entonces a alguien de mi familia le conté, pero a alguien le conté. Va a protagonizar una película. O sea, ella ya está en Hollywood. Va a hacer el remake de She's All That. Seguro están bien chiquis ya, pero yo vi esa película. Estaba tan buena, era muy cómica. Y ella dice... O sea, la trama de la película era de que el chico malo, el fuckboy, el no, el papi Ricky, por una apuesta iba a enamorar a la nerd. Entonces esta vez va a ser al revés, ¿no? La chica mala, la mamacita va a enamorar al nerd, ¿no? Y lo va a cambiar completamente. Estoy muy agradecida por las oportunidades que se me han presentado y ninguna de ellas hubiera sucedido sin cada uno de nosotros. Pero ahí no termina todo porque la Addison va a actuar con la Kourtney Kardashian. Sabes que la Addison está en todo este mundo. Porque la vieron a esta señorita, puedes estar ahí leyendo un guión y etiquetando a la empresa que va a producir esta película. Además también la vieron compartiendo ya con la Kourtney. Aparte que ya la habíamos visto antes con otras de las Kardashian. Y sorprendió mucho también verla con Rosalía. ¡Qué guapa! La Rosalía ya pues de aquí se olvida del TikTok y se va a Hollywood y ya fue pues chicos. Perdimos a la Addison. Vamos a continuar con una noticia, no sé si ustedes la conocen, pero ella es Cinnamon Style. Que cuenta que pues lamentablemente perdió un bebito. Y llegué a mi cita con la ginecóloga y me dijo que no creció. Que se quedó de seis semanitas. Y mi corazón ya no la tía. La cosa no termina ahí. Lo que pasa es de que la gente pues no le está creyendo su tristeza, su pena. Y tampoco está como dándole buenos comentarios. Ya que después de este video al día siguiente sacó su línea de ropa de baño, de bikinis. Entonces como creen que fue algo para impulsar su línea. Pero hay que ser bien fríos la verdad para contar una historia tan triste y solo hacerlo para levantar tu marca. Yo no creo que fuera por ahí la cosa. Vamos a seguir pues porque saben que el Kevlex se operó los cachetitos. O sea se los sacó, se los estirpó, se los llevó el inodoro. Porque se hizo la bichectomía. Y pues estaba con su faja y todo el mundo le decía Kevlex algo tienes. Porque había salido como una foto de que por atrás se veía con la faja en la cara. Y él aparte estaba subiendo puro borrador. Y pues al final tuvo que decirlo. Esta es la verdad. Hace algunos días me operé. Me hice la bichectomía. Lo cual yo muy feliz como ven en esta foto. Pues no sabía cómo iba a ser su recuperación. He pasado en cama los últimos días. Además los comentarios estaban muy graciosos. Porque no solamente estaba operado él. Sino también una de las gemelas. Entonces dicen ay si cuando voy con mi amiga al 2x1 de la bichectomía. Bueno si agarró la promoción 2x1. Que se pase el dato. Cosas que ya ustedes deben saber. Y como yo me tardé pues ustedes ya lo saben. Y Lika y Vane. ¿Qué pasó con estos chicos? Pues estaban haciendo un tren eso de besar al mejor amigo. Y pues yo le estaba viendo y dije ah pues no. Y en verdad si se besaron. Y no fue sorpresa porque Lika le respondió el beso a Vane. Yo en mi humilde opinión creo de que Lika no decía mucho que se había acercado a Vane. Como relación. Porque ella es menor de edad. Entonces ya saben los comentarios si van a llegar y todo lo demás. Igual que creo con Kevlex y Fer. Que tampoco es como que lo dicen a los cuatro vientos por el mismo motivo. Creo yo. Aparte que hemos venido viendo mensajes súper conmovedores de amor entre ellos. Sobre todo por ejemplo Vane. Te quiero mi niño. O sea. Si hay algo. Algo que pasó y se va a poner hot la cosa. Es de que bueno. Yo les cuento pues no. Víctor Pérez. El español. Abrió OnlyFans. Pero porque había llegado un límite de likes. De comentarios. Y justamente Kuno le dijo. Mira papito ya llegaste a los comentarios. Empieza a abrir tu OnlyFans. Entonces él dice. No lo prometido es deuda. Vamos a petar el internet. OnlyFans Víctor Pérez. Todo bien pues. Y dicen no va a abrir su OnlyFans. Va a cobrar. En fin. La cosa es de que las fotitos de los videos. Que salen solamente para esa plataforma OnlyFans. Pues salieron al público. O sea a todos nosotros. Se regó. Se regó por aquí. Se regó por allá. Y todo el mundo quedó con el ojo tuerto. Pues dice. ¿Qué? ¿Esas fotos es las que sube Víctor Pérez? No mentira chicos. Pero igual o sea es un negocio. Pues pobre. Ya perdió. Ese contenido va a tener que hacer y actualizar otro. También hay otros videos. Pero acá no los puedo poner. Porque son muy sugerentes. Y para tranquilidad de sus fans que pues pagaron. Va a seguir haciendo más videos. Y nada me estoy preguntando si solo fue ayer. Si voy a estar subiendo en OnlyFans obviamente. O sea. He salido nuevo en la plataforma de OnlyFans. Y ahí me voy a quedar. Voy a seguir subiendo contenido. Nuevo contenido. Nuevas. Nuevas cosas. Así que el que quiera conseguir su OnlyFans. Víctor Pérez. 11 dólares. Porque yo me metí a averiguar. Obviamente. No. No voy a pagar chicos. ¿Qué les pasa? Y ya saben el contenido que les va a llegar. Además. Aparte de todo lo que le pasó. Pues JustBoggy le dice. Bro. Si económicamente te va mal. Los amigos están para ayudar. Pásame tu Paypal y te mando bro. Y yo sé que tú también lo harías por mi postdata. Y van a seguir bloqueados. Súper sarcástico. Pues no. Pero. ¿Qué? ¿Está mal hacerse OnlyFans? Díganme ustedes. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Sí. Porque vamos a hablar de Dome. Pues de Dome y su merch. Dome Lipa Chop. Todo iba bien en la vida de Dome Lipa. Que había sacado su marca de ropa. Y resulta que a la gente no le cuadró mucho los precios de la marca. Pues la crítica viene de que está muy caro. De que no se lo pueden comprar. De que solamente es una polera con un chupete. Que se iban a ir a Gamarra a comprarse la polera. Y hacer el dibujo del chupete que le salía más barato. Y entonces su hermano Dorado salió a decir. Samuel sacó ropa. Y Lika Luan. Con el team Ken, Víctor Pérez y muchos más. Y todos están iguales o más caras. En serio que su hate es el más tonto sin sentido. Me da coraje que siempre le digan cosas a mi hermana. Sacó ropa como cualquier otro influencer. A que otros sacan con el precio más elevado. Y nadie dice nada. Pero que ella lo saca y todos se van en su contra con los precios. Vamos a ser sincera. Pues los precios en dólares para todos es como 45 o 50 dólares. Y pues si la gente se compra las brochas de Kylie por 300 dólares. Pues los fans que son fans de Dome. Pues se comprarán la ropa de Dome. Pero lamentablemente va a haber mucha gente que no se lo va a poder comprar. Por un polo o una polera no va a gastar 50 dólares. Considerando de que el público de Dome son menores de edad. Y que la plata pues la consiguen de sus papás. Entonces como que podría haber balanceado un poquito más. Y quería que todo el mundo pues tenga algo de la Dome. Igual el precio está. Ustedes ven si lo compran o no. Porque nadie está obligando nada. Vamos pues con Samuel López. Que ahora pues fue jurado justo de Esto es guerra. Un programa peruano que es muy pues visto en la televisión. Y él estaba muy emocionado. Hola chicos guerreros y combatientes. Hoy empieza la final de Esto es guerra. Así que voy a estar como jurado en guerra de tiktokers. Además, además la ganadora. Bueno, él eligió fue Rose. Ah, Rose Ángela. ¡Púntame! Y por supuesto Samuel López se veía contento. Participando y dando sus opiniones acerca de los bailes de tiktok. ¿Quién mejor que Samuel que baila súper bien pues no? Vamos con la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Ay chicos, ay chicos lo que pasó en el Privé. Primero pues les cuento de que el pobre Libardo tuvo un accidente chicos. Estaba ahí pues con su hermano Carlos. Su amigo, su brother, su causa. Y tuvo un accidente en moto. Lo llevaron al hospital, a la clínica. Y pues resulta que estuvo fracturado del bracito. No tienen ni idea de lo que me acabara de pasar. Afortunadamente no fue nada mucho más grave. Pero es bastante compleja la situación. Pero bien, o sea, el estado que está controlado. Bueno, siento mucho. Después les explico bien así para que les enteren. Pero no se asusten. Pero es algo que les cuento, ¿no? Para que sepan cómo están las cosas. Sí cago la risa con Carlos porque... Porque acabamos de ver las historias y ya, ¿no? Pues muy veloz en la moto, ¿no? Creyéndome el Don Juan. Y después... Tres dojitos después. Tres dojitos después. Valiendo vermelos. Luego tuvo que entrar a cirugía. Pero por suerte y gracias a todos, pues salió súper bien de la cirugía. Hola, ¿cómo están? Acabo de salir de la cirugía. Y me siento soncísimo por la anestesia. Pero bien, o sea... Afortunadamente... ¿Qué animal viene de salud desde Alaska? Porque cosa después... En el hospital lo fueron a ver muchos de sus amigos que estaban en México. Porque dicen... No, ¿por qué no fue Darian, Jan y los demás? Marian, pues no estaban en México. Pero los que fueron ahí, que se vieron por ahí unos videos. Fue Carlos, obvio que se quedó con él siempre. Nicole, Carla, la chica que los entrenaba. Y ahora pues ya está en casita. Chicos, pues ya por fin salimos del hospital. ¿Cómo te sientes de estar de nuevo en casa, Liva? Me siento muy bien, pero agotadísimo. Con mucho sueño, pero... No te amo tanto. Yo también te amo. Por ser mi angelito en el hospital. No. Mire, me cuidó, me bañó, mejor dicho, me cepillaba los dientes, me lavaba la cara, me lavaba la comida, parce. Cargo con la suerte de contar con amigos tan especiales como Carlos. Y pues, todo el mundo pues se sube pendiente de mí, aunque no todos peoran estar conmigo. Porque pues están en diferentes lugares así, pero todos siempre... Además, también recibió mucho ánimo de sus amigos. Nicole, mis amigos saben que los amo. Carlos, estando con mis amigos se te olvidan los malos ratos. Jan, ánimo, ánimo. Que te llevo chocorramos y choclitos, guapo. Libardo, están los que están y es suficiente. Libardo jamás va a armar lío. Vamos con Orson Padilla. ¿Qué está pasando con el chico este? Bueno, la primera que habla acerca de su departamento nuevo que va a tener. Y recalca, escuchen bien, que donde está es el de Ralph. Quiero que ustedes me acompañen cuando yo decoré mi apartamento. Bueno, el punto es que quiero que ustedes me acompañen, me ayuden a decorar mi departamento. Estoy emocionado. En estas fechas me voy yo para, me voy de viaje, pero cuando ustedes regrese ustedes me van a ayudar. Y siento que va a estar increíble, va a estar muy, muy cool. Estoy ahorita en el departamento, en el de Ralph. Tienen la tienda en el piso. Es algo muy bien. Un hombre dedicado. Un hombre que se esfuerza, ¿no? O sea, sí van a vivir separados. Ya por sí, ya estamos viendo de que ese departamento donde está es Ralph y él va a vivir en otro lado. Aparte, que también estaba chequeando que Orson le comentó a una tiktoker peruana, ¿no? Que esta se llama Luana. Pero mi sorpresa fue que le puso esto. Miren, chicos. Cara de Radio Rebel. Espérate, espérate. Eso le pusiste también a Ingratax. Yo hice el video y lo recuerdo muy bien. Y Luana le pone por dos. O sea, Orson ya puede desafanar de otra manera. ¿Ustedes ven a Orson y a Luana juntos? Díganme, para los que conocen a Luana. Y por la alegría de todos, pues Orson confirma diariamente. ¿Sí? Siempre. ¿Dayan y Hachlan son novias? Ahí les va la respuesta. A. ¿A? ¿A? A. ¿Qué está pasando, mamacita? Saludas a Colombia. Y así como confirma Darian, pues vamos a hablar acerca de estos dos chicos tortoros que están juntos. Yo les dije que el reencuentro iba a ser potente y escuchen esto. La cosa es que Darian, como ustedes ya deben saber, pues no, Darian está en Colombia con Jan. Ella le fue, le dio una sorpresa, los dos se sorprendieron, se encontraron, se abrazaron, él le dio rosas, ella le regaló unos anillitos. Todo bien hasta ahí, todo bien. Hasta que empezaron a hacer videos de TikTok, donde prácticamente confirman que están juntos. Darian dice que está soltera y dice enamorada de la vida, y la vida es Jan. Y todos quedamos. Luego, luego vemos que pues los mosquitos, como le dicen a ellos, se empezaron a hacer chupetones y moretones, por ahí se notó bastante. Si eso no lo tenían antes que estén juntos. A nosotros no nos engañan, ¿eh? Y miren pues lo que comenta acá una fan. Yo viendo los chupetones. Y Yaslem le dice, es alergia al frío. O sea, se dio cuenta lo que hizo. Además, mira, la redobla Yaslem, porque pone, se me acabó el aceite de coco. Y ya sabemos qué pasa con el aceite de coco. Entonces, o sea, ¿qué más confirmación pueden querer? Pues todo, ¿no? Y me da mucha risa, porque hay gente que es súper fan de Darian, de Jan, y dicen como que, ay, están decepcionados porque ya saben que están juntos. No es broma, obviamente, ¿no? Además, Alibardo también ahí tuvo un boletón y miren lo que dice. En serio, esto no es un chupón. Créanme, esto no es un chupón. Esto es un quemón con una cosa. Una cosa por ahí, ¿saben? No sé, no les voy a decir qué fue. Bueno, ya saben qué fue. Y en los comentarios le ponen, a mí no me engañas, eso te lo hizo Jan. Lo siento, pero fue gracioso. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y puedes ir a verme a chismear un poquito lo que hago. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.